Buenos días, hoy 12 de febrero del 2021, mi nombre es Mario Carrillo Drán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este canal, seguidores de los grandes maestros, pues hermanos, hermanas, miren, hay que echarle ganas, hay que seguir adelante, hay que seguir unificándonos, muchos estarán todavía de necios, no se preocupen por eso, de todos modos el plan era despertar de este letargo de oscuridad, entonces muchos ya lo están logrando, benditos sean todos aquí. Aquellos y aquellas, lo que el ser de la oscuridad no quería y no quiere que los grupos nos unifiquemos para que las estrellas o los grandes maestros puedan bajar, entonces el ser de la oscuridad tiene a ciertos seres aquí, inclusive los mismos grupos para detener la misión, porque fueron tocados por este ser, entonces muchos piensan que yo estoy cambiando la información de los maestros, pero teníamos que dar un mensaje como nosotros aprendimos de ellos, ¿me entienden?, y poder aplicarlo hacia el hermano humanamente, porque los videos de Alanizo no cualquiera los oye, para que sepan, ¿me entienden?, ¿por qué?, porque miran una foto que está bonito y luego cuando oye, hablan del amor y esas cosas no les gustan a la persona, ¿me entienden?, a ellos les gusta que le hablen de TikTok, de cuántas mujeres engañaron al esposo, o los esposos a las mujeres y las mujeres a los esposos, ¿me entienden?, le gusta oír puras tonterías a la gente, entonces todo esto que está haciendo el ser oscuro, por eso tiene muchísimas cosas y cada vez mete cosas a los canales para que la gente se empiece a desviar, y en realidad no se pongan a checar o analizar lo que oyen alrededor, les gusta vivir así a la gente, entonces el ser de la oscuridad como sabe cómo mantener a la gente dormida, pues utiliza todos estos medios de comunicación, entonces hay muchísima gente que dice, ay mira este lo hace más chistoso, ay aquella también, entonces todo eso les va robando la mente a las personas, y el ser de la oscuridad como es muy astuto, aparte tiene muchos desinformadores en los medios de comunicación, ya sean pues televisoras también, porque ya en la televisora ya están sus trabajadores también, los tarotistas que están dentro de los canales, están dando desinformación que cómo hacer amarres, cómo mantener al esposo, cómo hacerle brujerías a una persona que le hizo mal y todas estas cosas, el mal, como les digo, él no va a dejarse trabajar, ¿me entienden?, y todos estos necios que están todavía en los grupos que creen que yo estoy cambiando la información de los maestros, pues están muy equivocados, pero al final van a despertar, en un tiempo no muy lejano, y el que despertó, pues muy bien, ahora les voy a aclarar por qué se están haciendo los videos así, nosotros estamos haciendo los videos estos, porque les voy a decir, porque si los maestros se hubieran aparecido ya en estos días, aparte que están esperando el despertar de los que están más dormidos o más atrasados, era para que cuando ellos se aparecieran, no siguieran a uno o a ellos por miedo, de que tienen razón, creí que no se iban a aparecer y cosas así raras, y perdónenme, yo no sabía lo que estaba haciendo, sabiendo que están hablando hipócritamente, ¿me entienden?, porque el ser humano tiene esa convicción de mentir, entonces, lo que estamos haciendo con estos videos es para que terminen de reflexionar, los que hacen falta de venirse a este nuevo amanecer que estamos tratando de darle a todos nuestros parientes, nuestros hijos y amigos, amistades de todo el planeta tierra, ¿me entienden?, entonces, el ser de la oscuridad como es muy astuto, va a tratar de bloquear todo lo que estamos haciendo, ¿me entienden?, entonces, no se sientan mal si una persona entra en un canal o que está esto, o empieza a subir cosas, no se preocupen por eso, simplemente hay que ayudarlo a esa persona y ayudar a las personas que vayan entrando y los que no entiendan, no se preocupen por eso, van a entenderlo, solo les hace falta explicarle a las personas el significado de cada cosa y puedan tenerse despertar también. Entonces, ahorita, los seguidores de Mufasa, los grupos que han hecho ellos, están cerrados aún todavía, no se preocupen, va a llegar un tiempo en que van a despertar y el que quiera despertar va a despertar y el que no, pues se van a seguir quedando atrasados. El trabajo de todo en equipo era simplemente dar un mensaje de amor y de esperanza y no hablar del hermano como lo están haciendo ciertas personas, ¿me entienden?, que se les esté sacando todas sus cosas es para que reflexionen, solo para eso, para reflexionar y volver al camino y empiezan, empiecen a entender los mensajes porque se están dando, ¿me entienden? Entonces, estos hermanos, pues están un poquito fanatizados aún todavía y espero que pronto puedan despertar porque se está acercando el tiempo y se va a empezar con los que estén más preparados. Entonces, los maestros están esperando también que los demás grupos despierten, ¿me entienden? Defienden a fanáticos, por ejemplo, a mí me tienen crucificado otra vez como hace dos mil años en aquellos tiempos que me están tratando de decir que yo no soy nadie, que yo no sé por qué digo que yo voy a representar al Maestro Jesús y cosas así. Entonces, ¿cuál es la emblemia se supone de ellos que son entendimiento? Porque no pueden entender y, ¿sabes qué? Unifiquémonos con Mario y punto y se acabó y sigamos adelante y aprendiendo los mensajes, pero no, no pueden porque el ego y la envidia los tienen atrapados aún todavía, ¿me entienden? Entonces, estos mensajes que he dado yo son para ayudar a mi hermano, nada más, para eso son y para enseñar a la humanidad que simplemente nos engañaron con el puño de mentiras que han puesto con todos estos seres, religiones, políticos, ¿me entienden? Banqueros, sacerdotes, iglesias, religiones, todo esto lo han hecho para detener la evolución de la raza humana. Entonces, el ser de la oscuridad, como es muy astuto, pues él va a tratar de cambiar en realidad todo el significado de los mensajes de los maestros, ¿me entienden? Entonces, si nosotros no podemos entender un mensaje de amor y de esperanza, pues nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a los hermanos, pues, a dar un mensaje de amor y de esperanza? No se puede, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque están metidos en ese ego, están atrapados y no pueden, pues, avanzar. En vez de ir para adelante, pues van como los cangrejos para atrás. ¿Por qué? Porque están escuchando a una persona que según cree que está en la luz y que cree que criticando al hermano va a poder sobresalir, aún sabiendo que Alaniso les ha dicho en 1113 videos, y los otros dos que salieron, en 1015, que no se puede criticar y que dice que nos unifiquemos, pero no se quieren unificar. ¿Por qué? Porque sabe que el ser de la oscuridad, al unirnos todos, pues van a bajar ellos, las estrellas. Entonces, eso está ahí en Daniel, en el capítulo 12, yo les había dicho yo y les he leído, inclusive lo puse en un video, lo que va a ocurrir. Ese video significa que los maestros y Miguel nos dice, gracias por estar aquí y que somos los seres que vamos a dar el mensaje a los hermanos para poder unificarnos con el conocimiento. O sea que dice que nosotros estamos, pues dándole información a multitudes, dándoles el mensaje para su despertar, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que no quiere el ser de la oscuridad, que nosotros demos un mensaje de amor y de esperanza para que la humanidad sepa que ya estamos aquí. Porque en realidad muchos no saben la misión de lo que estamos en esto. Los estudiantes del aniso es porque nosotros somos los mismos que tuvimos hace dos mil años. Por eso en un video él lo repite, es tan peor que hace dos mil años, ¿me entienden? Somos los mismos. El aniso nos ha dicho bien clarito. Ustedes prometieron venir con el maestro para estos tiempos finales. Entonces yo les hago esa pregunta. ¿Dónde está el maestro? Si él prometió volver. Y todos estamos aquí porque somos reencarnación. Porque el maestro Jesús tomó cuerpo, ¿me entienden? Para estar con nosotros, los voluntarios. Porque él era el guía. Aquí en la tierra y dando el mensaje de amor y de esperanza. Y por medio de sus actos íbamos a hacer que la gente se devolviera otra vez para atrás, al camino del Padre. ¿Me entienden? Entonces, el ser de la oscuridad, como ya metió cizaña a los demás grupos, pues ellos están con eso que no, y que no soy, y que no le dan caso, y que déjenlo. El día que den mi nombre, los demás grupos van a descansar. Yo sé lo que les digo. Porque tienen una presión inmensa en su cabeza ahorita, de que no acepten a un hombre que va a representar al maestro, sabiendo aún que ustedes también lo van a representar. ¿Por qué? Porque traemos el mensaje de amor y de esperanza. Pero no lo quieren aceptar porque este ser oscuro está muy metido y profundamente en sus pensamientos aún todavía. Y no pueden despertar. ¿Me entienden? Por eso están atrapados y empiezan a criticar a su hermano. Por ejemplo, Mufasa habla de mucho amor, y he subido sus videos donde está criticando a Don Antonio, y aún así lo siguen con los ojos vendados. ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Seguir a un ciego o seguir a alguien que trae luz para sus ojos? Eso es todo. Entonces, yo en ningún momento he cambiado ninguna información de ningún maestro. Yo doy un mensaje de amor y de esperanza como lo trajo el maestro Jesús en aquellos tiempos, que son los mismos que estamos dando ahorita. Entonces, la gente como no ha podido despertar, pues creen que yo estoy cambiando la información del gran maestro. Lo cual no es cierto. ¿Me entienden? Ahora, yo les he explicado claramente el significado de los videos, inclusive, de Alanizo. Cuando dice que hubo un planeta que explotó y que se murieron todos los jóvenes ancianos. Ya les expliqué ese motivo. ¿Y dónde está ese planeta? ¿Me entienden? Para eso prometió volver el maestro. Para descifrarle todo lo que quedó a medio camino. ¿Me entienden? La venida del maestro Jesús hace dos mil años. Él nació como Pisces. Y él fue el último Zodíaco. Por eso yo les digo, él nació en el 21 de marzo del año 12. Más dos mil años que dura un Zodíaco. Que tienen que investigar cuánto dura un Zodíaco. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que él vino y nació. Y hay muchos números que muchos no conocen. Por ejemplo, hay la canción de Arjona donde dice, Es el presidente número 45, vendrá el Mesías. Ahora yo les digo, el maestro Jesús según lo crucificaron de 33 años. Y si él nació en el año 12, lo crucificaron en el año 45. Por eso dicen que volvería cuando estuviera gobernando el presidente número 45. Son números que simplemente poquitas personas lo entienden. Todo lo que están en este canal saben por qué. ¿Me entienden? Y los demás no lo van a saber. Entonces, todo esto era una profecía. Por eso dice el aniso, todas las profecías se van a cumplir. Entonces, si nosotros como humanidad no podemos despertar la conciencia. Porque muchos no saben que la conciencia simplemente era entender que no podemos destruirnos, ni comer animales para destruir nuestro cuerpo, ni destruir la creación. ¿Me entienden? Ese es la sabiduría. Y el conocimiento viene de las vidas pasadas. Y teníamos que reunirlas todas y recobrar esa memoria. Porque creen que el maestro Jesús tenía mucho conocimiento. Porque él tenía archivada toda su memoria de sus vidas pasadas. ¿Me entienden? Entonces, es un acumulamiento de información que el maestro tenía en su mente. Y que él nunca la perdió cada vez que él venía. San Germain, por ejemplo. ¿Cuánta sabiduría tenía? Moisés, ¿cuánta sabiduría tenía? Todos esos personajes fueron el mismo maestro. ¿Me entienden? Pero, mucha gente cree que el maestro nomás ha venido una vez, o es la segunda vez que va a venir. No es así. El ser de la oscuridad le puso así a la Biblia. La segunda venida del Mesías. Pero no era así. ¿Me entienden? Es la última y décima vez que viene él. Por eso les digo, tuvieron que haber checado en realidad el significado por eso. Mira, todos los videos que yo tengo debieron haber analizado, por ejemplo. Un zodiaco dice que, ok, yo voy a investigar cuánto tiempo dura un zodiaco. Entonces van a dar a la conclusión de que en el 2012 se acabó la tercera dimensión. Ahora, habla por ahí Mufasa que habla del tiempo no tiempo y ni siquiera sabe el significado de esa palabra. ¿Me entienden? Ahora les voy a aclarar otra vez esta parte. El tiempo no tiempo es que nosotros somos los que nos estamos preparando y el tiempo que nosotros estamos preparándonos es el tiempo no tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a estar listos hoy o mañana. Es una incertidumbre para la raza humana este tiempo. Por eso es que le llaman el tiempo no tiempo. ¿Por qué? Porque si en el 2012 hubiéramos estado preparados la semilla nosotros con el mensaje, ya hubieran bajado los maestros. Entonces el ser de la oscuridad sabe que unificándonos, él ya no va a poder hacer nada. ¿Me entienden? Entonces, él va a tratar de un modo o de otro bloquear la información de los grandes maestros. ¿Me entienden? Entonces, como muchos no saben el significado de los mensajes de los grandes maestros, es donde el ser de la oscuridad ya se metió en estos débiles y fanáticos. Por eso el aniso les dice, no se fanaticen. Entonces, todo esto el ser de la oscuridad lo ha hecho muy bien porque él sabe quién soy yo. Y yo en un video se lo dije inclusive hace cuatro o tres años. Le dije, tú sabes quién eres, yo sé quién eres tú y tú sabes quién soy yo. Cuando yo le dije eso, es porque él sabe en realidad quién soy. Y los demás aún no sabían. Muy poco lo saben, pero pronto lo van a saber todo el mundo. Por eso dice, todo ojo lo verá. Y la clave es el amor.